Hola chicos, tengo muy continuo aquí en Hollywood Life, tengo aquí en Next to Me a este increíble actor David Villa del Parque y está aquí en los Estados Unidos haciendo un montón de shows, dos shows en vivo en este momento. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. Entonces, dime sobre este increíble show, Platanitos, La Escuelita. Estoy trabajando muy duro aquí en Estrella TV, con una hermana hermana... No, estoy trabajando ahora con Platanito en Noches con Platanito, uno de los programas estelares de Estrella TV y nos está yendo muy, muy, pero muy bien. Gracias al público. Sí, gracias al público que nos hace el favor de vernos y gracias a los invitados que tenemos muy especiales, que es gente de cine, de televisión, de teatro, pero que son muy, muy famosos en México y que ahora la gente de los Estados Unidos pues también los está apreciando en este programa. ¿Qué piensas acerca del concepto del show? Pues a mí me gusta. Es un late night show que no existe aquí en los Estados Unidos. Definitivamente. Sí, sí, sí. Para los latinos no hay un show así y menos con un payaso. Eso es algo excepcional, algo diferente. Y Platanito yo creo que lo está haciendo pues estupendamente bien. Los ratings hablan muy bien de este programa. ¿Cómo es tu chemistry con David y Platanito? Ah, the chemistry is wonderful. Bueno, yo todo el tiempo había admirado a Platanito aunque no tenía el placer de conocerlo en persona. Nos vinimos a conocer aquí en los Estados Unidos y pues yo creo que la química fue sensacional. Hemos compartido el escenario, hicimos click inmediatamente y pues siento que tiene mucho talento, que improvisa de maravilla, que hoy por hoy yo creo que es el payaso consentido del público. Y pues estamos felices los dos, estamos como muy bien relacionados en escena. ¿Cómo te sentís trabajando con tantos payasos? ¿Trabajas con Lagrimita y Costel? ¿Trabajas con Platanito? Ah, Lagrimita y Costel no se pueden mencionar aquí porque hay celo profesional, ¿verdad? No, también estoy trabajando con Lagrimita y Costel en el show de Lagrimita y Costel y aquí Leila pues es una de mis alumnas favoritas. Gracias, muchas gracias. No trajo la regla hoy, ¿no? No, el día de hoy no hay golpes, hoy no te voy a pegar. Qué bueno. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos para este año 2003? Pues seguir trabajando mucho, mucho. Me ha ido muy bien este año, desde el año pasado, pero este año yo creo que es el año de Capricornio, dicen. Entonces me lo han cumplido muy bien los astros y me ha ido bastante bien y conocer a esta persona maravillosa que es Platanito. A mí me gustaría trabajar con Platanito. Claro, a nosotros también nos encantaría. ¿A quién me gusta su peluca, el color de rosa? ¿La peluca de Platanito? Sí, ¿verdad? Yo uso todo rosa. Pero sabes que luego es un poco manchado. ¿Qué quiere decir eso? Manchado quiere decir que es cargadito con los invitados y les hace bromas y bueno, no sé si tú estés dispuesta a aceptar todas las bromas. ¿El muñeco Chucky? Yo creo que más, ¿eh? Tiene cada ocurrencia. Hoy me embarró un pastel. No, eso ya se pasó, se pasó. Sí, eso es genial. Me gusta. Y he escuchado que tú estés en muchos películas, también en los americanos. Sí, he trabajado en muchos películas en los Estados Unidos. Y he trabajado en un muy famoso film llamado El Norte. Se fue dirigido por Gregory Nava. Y también he aparecido en un film llamado The Arrival, con Charlie Sheen. Y también he trabajado con J-Lo. Así que he trabajado muy duro. Y ahora estás con las platanitas. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es la vida de los actores! ¡Es increíble! Muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Me pueden seguir en mi casa? ¿No? No. Después, pero aparte de Twitter... No tengo Twitter. El Facebook me lo quitaron. Porque me acusaron de que estaba suplantando a David Villalpano y me lo quitaron. No sé. ¿Alguna? ¿Twitter? ¿Facebook? Pero en Estrella TV, en Noches con Platanito, se meten a la página de Estrella TV, localizan Noches con Platanito y ahí recibimos mensajes, Platanito y yo. Ok. Y todos los respondemos. Muchas gracias. Y les continúo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok.